América nos vale c***te, como vengan peteros, estas fueron literalmente las palabras de Guiñac cuando en charla con Franco Escamilla se le tocó el tema sobre si contra las águilas ya es un clásico. Franco Escamilla también afirmó que de parte de la América, también a la afición no le importa mucho el partido contra Tigres, y fue ahí cuando Guiñac aseguró que en el equipo felino también les vale. Son partidos atractivos pero hasta ahí, no se le puede considerar un nuevo clásico. En pocas palabras, no se anden inventando clásicos donde no los hay, América contra Tigres es un partido bastante atractivo, pero hasta ahí, no hay rivalidad y el clásico de Tigres es como Rayados, así como el de América es contra Chivas, y si quieren también con Pumas y Cruz Azul, pero hasta ahí. ¡Hola, gambeteros! ¿Qué creen en Chivas? Ya decidieron qué hacer con Ricardo Cadena tras el terrible paso del equipo en el torneo. Cruz Azul lanzó una fuerte acusación después del partido en contra de Toluca, además parece que hasta el Puebla se puede quedar con un futbolista que es objeto de deseo de las Chivas. Y si no se quieren perder todos los detalles de futbolistas mexicanos en el extranjero, quédense al final de este video en donde les tendremos toda la información. Con esto y más, arrancamos mexicanotas. A nuestra Liga MX le puede criticar lo que sea, pero lo que sí es un hecho es que el tema arbitral de plano ya no da para más. Ayer en el partido entre Cruz Azul contra Toluca, los árbitros traían una fiesta que ni entre ellos se entendían. Pero lo peor fue cuando la máquina lanzó una fuerte acusación en contra de uno de los silbantes. Y es que con la expulsión de Sebastián Jurado, que terminó con un penal a favor de Toluca, y con este tanto, los Diablos Rojos se llevaron la victoria. Los ánimos se encendieron y los reclamos no se hicieron esperar, pero al árbitro asistente, José Ibrahim Martínez, se le habría pasado la mano. Según informa el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, la banda de Cruz Azul afirmó que el silbante le gritó al Carlos Rotondi que todos los argentinos son un cáncer en el fútbol mexicano. ¿Pueden creerlo? Una acusación bastante fuerte en contra del silbante, misma que le podrá traer consecuencias graves en caso de que se compruebe que sí mencionó estas palabras. Mal y de malas en mis chivas. Ya todos vimos cómo el fin de semana los jugadores tuvieron que salir a dar la cara por los malos resultados. Y es que en ocho jornadas no han podido ganar, caray, pero eso no sería todo lo que le podría salir mal al rebaño. Y es que para chivas, uno de los refuerzos que el equipo tiene en la mira es Efraín Álvarez, futbolista del Galaxy, que no ha tenido los minutos deseados y cuando parecía que esto facilitaría. A todo para llegar del jugador al rebaño, el equipo de la franja del Puebla se podría interponer en el camino de las chivas. Según informa el diario Azpuebla, está seriamente interesado en el jugador y le presentarán una oferta bastante atractiva al jugador, tanto económica como deportiva. Algo que chivas hasta el momento no ha hecho. Sin embargo, tenemos que dejar claro que esta opción sería para Álvarez hasta 2023, cuando el Galaxy podrá desprenderse de su futbolista. ¿Dónde les gustaría ver jugar a Efraín dentro del fútbol mexicano, gambeteros, Puebla o Chivas? Abran el debate en los comentarios. Vamos rápido con el resumen de la jornada 8. Gallos Blancos y Atlético de San Luis empataron a un gol. Necaxa cayó en casa contra Monterrey con un marcador final de 1 a 2. Y la jornada del viernes se cerró con un dramático empate de 3 a 3 entre Xolos y Puebla. El sábado la actividad comenzó con la sorpresiva goleada a domicilio de 3 a 0 que el Mazatlán le propinó a León, mismo resultado que se hizo presente en el Pumas contra América, mientras que Chivas y Atlas empataron a un gol en el Clásico Tapatío. El domingo solamente se jugaron dos partidos. En un partido con arbitraje bastante polémico, La Máquina perdió contra Toluca 2 a 3. Para cerrar la jornada, Tigres venció 2 a 0 a Santos Laguna. Con el resumen en la mano, ahora vamos con los equipos calientes y fríos en lo que va del torneo. La verdad es que no podemos evitar iniciar con Rayados de Monterrey, equipo que parece se puede convertir en un aplanador este torneo de la mano de Bucetich. En segundo puesto tenemos a los Tigres, equipo que es tercero general y cada vez juegan mejor. Aguas con los Tigres. Por último tenemos que incluir a la América, equipo que después del ajetreo de los partidos amistosos internacionales, ha comenzado a obtener buenos resultados. Ahora vamos con los fríos y en primerísimo lugar de los que no más no ven luz en el torneo, tenemos un empate entre Chivas y Gallos Blancos. Ninguno de los dos equipos ha podido ganar en el torneo y no se ve cuándo lo puedan hacer. En segundo sitio tenemos a Cruz Azul, otro equipo que no levanta en el torneo y los malos resultados siguen dándose en la máquina. El tercer puesto es para Pumas, el equipo universitario fue goleado por el América en su cancha y llevan cuatro partidos sin conocer la victoria. Si se fijan, son tres de los equipos llamados grandes de la Liga MX que tenemos entre los equipos fríos. ¿Qué les está pasando? Escriban sus teorías en los comentarios. Mientras tanto, vamos con Chuy y las gambetitas. La crisis de resultados en Chivas ya son insostenibles. Un equipo como el rebaño no se debe permitir seguir teniendo resultados tan malos, siendo uno de los dos únicos que no han ganado en todo el torneo. Pero si quieren soluciones rápidas, déjenme decirles que no las van a tener. Y es que de acuerdo al periodista Jesús Bernal, en Chivas tanto a Mauri Vergara como Ricardo Pelaez decidieron ratificar por lo menos una semana más a Ricardo Cadena como entrenador del equipo. Las razones no las reveló el periodista, pero como ya les hemos informado antes en este Mexicanotas, mucho tiene que ver que dentro del rebaño el único plan B que tienen es el de nombrar a Gerardo Espinoza, actual entrenador del tapatío, como su nuevo entrenador. Por lo que en Chivas parecen prefieren quedarse de momento con Cadena, una decisión polémica sin duda alguna, pues al rebaño le urgen buenos resultados. La actividad de futbolistas mexicanos en el extranjero ha comenzado, así que vamos con un breve repaso primero con los que vieron actividad en el fútbol de Europa. Arrancamos con Orbelín Pineda y su dobleta en el partido amistoso que jugó su equipo, sumando ya tres goles en apenas dos partidos que ha jugado. En Países Bajos, Eric Gutiérrez ingresó al minuto 60 en la victoria del PSV. Con el Ajax, Edson Álvarez jugó en los 90 minutos y puso asistencia para gol. Además, Santi Jiménez debutó con el Feyenoord al ingresar al minuto 78 del partido. En Portugal, Diego Lainez debutó con el Braga en la victoria de su equipo, entrando al minuto 78 del segundo tiempo. Irving Lozano fue titular este día en la goleada que el Napoli le propinó al Gelas Verona y el mexicano jugó 76 minutos. Por otro lado, Johan Vázquez fue titular los 90 minutos con el Cremonense, pero inició con el pie izquierdo al caer 3-2 en contra de la Fiorentina. En España se dieron los debuts de Daniel Aceves y Marcelo Flores con el Real Oviedo. Aceves fue titular y Flores entró al minuto 55 del segundo tiempo en la derrota de su equipo por la mínima diferencia ante Andorra. Ya hablando de la primera división española, Jesús el Tecatito Corona jugó 63 minutos en la derrota del Sevilla a manos de los Asuna con un marcador de 2-1. Chicharito se reencontró con el gol en la goleada de Galaxy 5-2 contra Vancouver Whitecaps, partido donde también anotó gol Efraín Álvarez y Julián Araujo vio actividad. Finalmente, Carlos Vela también marcó gol en Los Ángeles CFC, anotando el tercero de los 5 goles en la goleada de su equipo frente a Charlotte Football Club. Viendo su actuación este fin de semana y lo que ha hecho en los torneos anteriores, yo creo que Camilo Vargas se vuelve a llevar el reconocimiento de mejor arquero del torneo. Si te refieres a Agustín Marchesin, esa opción ya se ve difícil. El argentino acaba de firmar con el Celta de Vigo y en América están interesados en renovar el contrato de Guillermo Ochoa. Un saludo enorme a toda Veracruz. Escriban en los comentarios desde donde más nos ven y nos siguen, será divertido ver desde donde tenemos más seguidores. La jornada 9 comienza mañana, así que esperen nuestros pronósticos en el Mexicanotas de este martes. Si no se los quieren perder, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones gambeteros. Por hoy ha sido todo, pero los espero mañana con los pronósticos y la mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye.